Katy Perry, héroe o amenaza. La noticia que sorprendió a todos los fanáticos de la intérprete de California Girls no ha sido la primera vez que alerta al público gracias a sus comportamientos extraños, pues hace poco se hizo viral el video donde se ve que su párpado derecho realiza unos movimientos involuntarios muy extraños que al parecer no puede controlar. Ante esto, los internautas han expresado su preocupación y sorpresa por su posible mal estado de salud. Fue así como recientemente Katy Perry se ha hecho tendencia principalmente por las preocupaciones de sus fanáticos, quienes ya han sacado conclusiones gracias a antecedentes parecidos durante otros shows donde también se le ha visto con actitudes extrañas. No es ninguna novedad que en algunas entrevistas pasadas la cantante ya ha mencionado que sufre de problemas con su ojo derecho, no logrando tener control sobre este, y ha declarado que es una enfermedad que se trata con medicación. Se conoce que las causas de esta enfermedad se comienzan a desarrollar mediante el estrés, la fatiga o el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, la misma artista expresó que es un problema que tiene desde ya hace bastante tiempo y que está consciente que a la larga puede ocasionarle problemas más graves, por tal motivo que está llevando un tratamiento. En el video circulado por todas las redes sociales, podemos notar cómo es que la intérprete trata de acomodar su párpado con la mano. Sin embargo, a pesar de que este sigue igual, ella decide continuar con el show como si nada hubiera pasado. Y es que desde el 2017, en ese año, cuando hizo que sus seguidores se preocuparan más de lo normal debido a otros altibajos que tuvo durante sus presentaciones. Katy Perry ya ha estado en boca de todos gracias a unos videos extraños que publicaba e incluso en las entrevistas solía tener comportamientos poco comunes. Incluso hay fanáticos que se han tomado la molestia de analizarla y sacar sus propias conclusiones, involucrándola en situaciones algo tenebrosas, como que su cuerpo y alma ya no le pertenecen debido a pactos fuera de lo común que tienen que ver con el éxito de su trayectoria. Además, estas angustias aumentaron cuando empezó a tener problemas personales, ya que atravesó por situaciones que giraban en torno a su imagen personal debido a la caída de su éxito que le afectó muchísimo. Recordemos que en esos momentos, su amiga la cantante Sia afirmó que Perry no se encontraba en su mejor momento, pues estaba atravesando por una situación complicada de salud mental ocasionada por la poca popularidad de sus temas musicales. Luego de que comenzaran a viralizarse estos videos, múltiples internautas comenzaron a revivir los momentos y actitudes más extraños de la celebridad. ¿Cuál es su opinión sobre estos acontecimientos? ¿Qué otro artista identificas que ha pasado por lo mismo? En todas partes, Ponte Hexa.